Buenos días, queridos niños y niñas de séptimo de Básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales tenemos una clase espectacular. Tenemos varias actividades que vamos a realizar. Entre ellas vamos a recordar un poquito sobre el tema de la clase anterior con la exposición de uno o dos compañeritos. Así que saque sus cuadernos para las preguntas. Gracias, Juliana. Vamos a trabajar en el taller de la página 131, así que tenga también sus libritos a la mano. Y vamos a compartir un trabajo especial que está a cargo de algunos compañeritos. Ese trabajo fue voluntario. Mario, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, vamos a hacer eso que estábamos hablando ayer, de la Tercera Gran Guerra Mundial. Sí, ese es el trabajito especial del que vamos a hablar, ¿ya? De la guerra de Ucrania y Rusia. Listo, vamos a empezar con la exposición de algunos compañeritos para recordar un poco acerca del tema y poder realizar el taller. Bien, para esto usted recuerda que hemos trabajado en forma de sorteo, ¿no? Sí, por favor, usted me puede colaborar. Ya, si ya participo, vamos a dar la oportunidad a alguien que aún no ha participado. Espero que salga al azar algún nombre nuevo. Vamos a ver si están de suerte. Vamos a ver... ¡Cayol! ¡Cayol me parece que ya nos ayudó, ¿verdad? No, profe. No, ah, ya, bueno. Está de súper suerte, entonces. Siga, Cayol, ¿está lista? Sí, profe. Reformas religiosas. Tema 5. Cambios en la vida y la cultura. Reformas religiosas. Al interior de la Iglesia Católica se produjo una transformación. Las reformas planteadas en el Concilio Vaticano en 1959 permitieron la celebración de misas en los idiomas de cada localidad. Se formó un movimiento que buscaba un acercamiento a la población. En el país, una figura destacada fue Monseñor Leonidas Proaño, Ibarra 1910-1988, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de comunidades indígenas de la CIER. Perfecto, gracias, Cayol. Vamos a ver. Espero que sí salga también otra persona que no ha participado todavía allá. Vamos a ver. Prepare sus preguntitas. Prepare sus preguntitas. Luis. Sí, Luis. A ver. ¿Estás listo, Luis? No, señor, ya expuse. Ya, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a alguien más que esté. Alguien nuevo por aquí. Vamos a ver. Espero correr con suerte. Si no, continuamos con algunas preguntas, ¿ya? Vamos a ver. Dylan. Me parece que Dylan también ya nos ayudó. Ya faltaban muy poquitos. Ya faltaban muy poquitos. Vamos. Última oportunidad. Vamos. Si no sale alguien nuevo aquí, continuamos. Samuel. Sí, profesor. ¿Samuel? Samuel. Permítame un segundo. No está. Mire, qué bestia, ¿no? Así es cuando la suerte no nos sonríe. A ver, chicos, vamos del día de hoy con las preguntitas. Vamos a presentar algunas preguntitas. Recuerde que puede presentarla a cualquier compañerito. Juliana, no le veo en la cámara. Ah, ya le vi. Vamos a presentarla a cualquiera de los compañeritos, ¿ya? ¿Quién tiene una preguntita? Por favor, me levanta la manito. Dos preguntitas vamos a hacer. Dos preguntitas nada más. Vamos a ver quién será el primero que se anime a hacer la pregunta. Matías. Siga, por favor, Matías. Yo voy a hacer una pregunta sobre las reformas religiosas. ¿Ya? ¿Qué transformación se produjo en las reformas planteadas con el concilio vaticano en 1959? A ver, chicos, vamos a ver quién puede responder. Mario. Yo, Juli, yo, Juli. Siga, Mario. Permitieron la celebración de misas en los idiomas de cada localidad. Perfecto, muy bien, excelente. Última preguntita. A ver, ¿quién más desea realizar una pregunta? A todo el grupo, chicos, o cualquiera lo puede responder. Dylan, siga. Ya. Yo quiero hacer una pregunta de la modernización. Siga. ¿Por qué conservó la música popular? Muy bien, a ver, qué buena pregunta. A ver, chicos, vamos a ver quién quiere responder. A ver, Mati. Se conservó la música popular gracias a las radios. Perfecto, muy bien, chicos, excelente. Qué buen trabajo, de verdad, chicos, les felicito. El día de hoy vamos a trabajar conjuntamente en estas tres actividades del texto. La primera actividad nos dice, por favor, ubíquese en la página 131, ¿ya? La primera actividad nos dice, explica con tres ideas. ¿Qué cambios experimentó la sociedad de la época estudiada, ¿sí? Vamos a ver. ¿Qué cambios, sí, experimentó la sociedad en la época estudiada? Vamos a ver. Levante la manito, por favor. ¿Qué cambios experimentó la sociedad? Primero, el uso del jean, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Elena, ¿qué otro cambio experimentó? Usted me va a escribir los que usted guste, chicos, los que usted. A ver, dílan. Yo, profesor. Las costumbres alimenticias variaron por la popularización de las cadenas de comida rápida. Perfecto, muy bien. Perfecto, ¿cambió? Sí. El cambio que se dio también es de la alimentación, ¿no es cierto? Cambió la alimentación por comida rápida. Que esto, sí, se adoptan, este tipo de costumbres se adoptan, ¿no es cierto? Del exterior. Vamos a ver, Matías. Del extranjero. Vamos a ver. También se pacificó el consumo de la música rocolera. Profe, está apagando su micrófono. Perdón, chicos, se masificó el consumo de música rocolera, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, usted va a escribir tres. Sus propias ideas. Argumenta, ¿qué cambios experimentaron los medios de comunicación en Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX? Medios de comunicación. ¿Qué cambios experimentamos? A ver, chicos. En medios de comunicación. ¿Con cuál iniciamos? Con la radio. Con la radio. Perfecto, la radio. Muy bien, la radio. Primeras transmisiones, ¿no es cierto? De radio. ¿Qué más? Luego la televisión. La televisión. Bueno, uy, viene el cine, ¿sí? Y con eso los cambios en algunos aspectos de la vida, ¿no es cierto? En la moda. En las tradiciones, exactamente. En la alimentación, en las formas de comportamiento, en el habla, ¿sí? Sí, entonces hay un cambio profundo. ¿En qué otro medio de comunicación? No sé. No. Los celulares. Perfecto. Uso de celulares, bien. E internet. Uso de computadora. Bueno, pongámosle, sí, sí, está bien. Computadora. E internet. Bien, chicos, muy bien. Ustedes están, pero, súper pilas con este tema, ¿no? Responde. ¿Qué renovación se dio en el arte con el grupo VAM? ¿Qué renovación se dio en el arte con el grupo VAM, Vanguardia Artística Nacional? Cambió la cultura artística y tradicional. Perfecto. Muy bien. Ahora está, defendía, pongámosle, defendía, el arte informal y abstracto, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Muy bien, Mati. ¿Qué buscaba el movimiento de los sántsicos? A ver. La renovación de la literatura, que se opone al tradicionalismo. Perfecto. Excelente. La renovación de la literatura. Chicos, excelente trabajo. Muy bien, chicos. Espero que usted, en este feriado, renueve todas las fuerzas y toda la energía necesaria para trabajar de forma presencial. Porque en la escuelita vamos a trabajar incluso muchísimo más, ¿sí? Bien, chicos, vamos a continuar. Pero ustedes van a prestar toda la atención del caso, algunos compañeritos, ¿sí? Que han preparado un tema especial para hoy. Va a exponer primero, por favor, Matías Balseca y después lo va a hacer Julián. ¿Ya? ¿Está listo, Mati? Sí, profe. Ya. Siga, Mati, por favor, ¿ya? Ya. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre qué hacer en caso de emergencia. Podemos tomar algunas medidas en casa. Primero, podemos establecer en familia un punto de encuentro. Ejemplo puede ser un parque o un lugar abierto donde no haya peligro de árboles o postres eléctricos. En caso de emergencia, solo debemos llamar a familiares conocidos. Y también podemos tener la mochila de emergencia, que tenerla puede salvar nuestra vida. La mochila puede tener agua embotellada, ropa limpia, comida enlatada, linterna con pilas, un pito, rayos a pilas, botiquín de primeros auxilios, dinero en efectivo, documentos personales, copia de teléfonos. Y debemos memorizar todos los números de teléfono. Gracias. Excelentes tus recomendaciones, Mati. Veo que ya has adecuado el lugar, tu espacio, con esta información tan importante. Te felicito, Matías. Buen trabajo. Espero que ustedes también lo hayan realizado con sus familias, chicos. Vamos, ¿está listo Julián? Sí, Liz, yo tengo de los nuevos actores sociales, Liz. Ya, bueno. A ver, Julián. Ya, Liz. Sí. El elemento de las mujeres. A pesar de que Ecuador fue pionera en Brasil, espacios educativos y labores en el hogar, el aborto de las mujeres a los inicios del siglo XX. Estas conquistas no fueron futuro de una lucha organizada, sino más bien del esfuerzo de figuras aisladas, en su gran mayoría procedentes de la clase media intelectual de la izquierda. En la década de los 90, el movimiento de las mujeres tomó mayor fuerza durante esta etapa. El movimiento de las mujeres criticó el modelo neoliberal y buscó una participación política con el enfoque de siempre. El movimiento estudiantil ha buscado espacios de opinión donde participen los estudiantes. También ha luchado en la búsqueda de soluciones a los problemas educativos, tales como la gratitud de la educación y el acceso a la universidad a los estudios superiores. Los movimientos ecuatorianos tienen su origen en la década de 1970. Los distintos procesos de modernización ahondaron en las desigualdades sociales y en la sobreexplotación de los recursos naturales, lo cual inició una serie de demandas a favor de la defensa del ambiente. Muchas gracias por su atención. Sofía, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, de inicio a las desigualdades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los cuatro años siguientes. ¿Cómo y cuándo se terminó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial ha buscado una gran ofensiva alemana a principios de 1918 a lo largo de todo el frente occidental. Los ejemplos hicieron retroceder a los alemanes en una serie de exitosas defensivas. Alemania, en plena revolución, solicitó un almisticio el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin a la guerra de la victoria aliada. Almisticio significa acuerdo que firman dos o más países de guerra cuando decían dejar de combatir durante cierto tiempo con el fin de discutir una posible paz. Segunda Guerra Mundial ¿Cuántos países estuvieron en la Segunda Guerra Mundial? La guerra involucró a 23 países. Se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos de Atlántico y Pacífico. ¿Cómo y cuándo finalizó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos lanzó una bomba atómica en Nagasaki. Japón, habiendo acordado en principio la rendición incondicional el 14 de agosto de 1945, se rendió formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial ¿Eso es lo que pasó hace un día o dos con la causa de la Tercera Guerra Mundial? Hace 50 años, la llamada crisis de los misiles puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear que habría tenido consecuencias devastadoras. Hoy casi nadie tiene dudas de que las decisiones que se tomaron aquel 22 de octubre de 1962 salvaron al mundo de una Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué motivo es la guerra entre Rusia y Ucrania? El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó en el 2014, cuando los rusos tomaron el control de Crimea, acrecentando la enemistad de ambas naciones. Putin apoyó a las fuerzas separatistas de dos regiones, del este de Ucrania, Donetsk y Luansk, las cuales reconoció independientes. Los grupos rebeldes crearon repúblicas populares de Donetsk y Luansk. El conflicto se ha cobrado hasta dar unas 14.000 vidas. Acrescentando significa mejorar, enriquecer o analtecer. Gracias. Esteban, le felicito, excelente trabajo, muy bien, recompensado. Ahora sí, merecido, está muy bien el trabajo de recuperación. Muy bien, excelente trabajo, chicos, permítanme felicitarles. Gracias.